¿Qué pasa con la salud? A toda la gente que regresó, que nos está viendo, muchas gracias, en verdad, por regresar a este directo fail, así lo vamos a llamar a partir de ahora, que por cierto, ya haciendo un énfasis, el directo anterior estuvo muy bueno, tocamos muchos puntos, muchos temas. Yo creo que estaría interesante, no sé ustedes, los de que están acá viendo, no estaría bueno que nos dijeran, ¿qué te parece si cortamos partes del video que son interesantes y las publicamos como video? Siento que sería bastante cool, igual en este, para que no se echen todo el directo después, creo que la calidad tampoco no es tan mala. Más porque es un tema importante. Es un tema, es un tema muy interesante, muy interesante, que también van a haber más videos, ¿no?, de los que siempre estamos acostumbrados. Vamos, entonces, a pasar al primer TikTok. ¿Cuál es este TikTok? A la muchacha. Es la muchacha, la muchacha. Primero pon el... Primero pon el... Este. No, no. ¿Pon arriba? Este es... Este no. Este no. Este no. Ok. Este. Primero ese, luego el del chavo y el otro. Es que es la secuencia. Ok. Es que me los mandaste desordenados. Y luego la otra chava se va a hacer el chavo. Ok, vamos a ver este TikTok. Vamos a cambiar de escena. La estará viendo en pantalla. Espero que no se escuche tan alto el tema de... Bueno, como quiera me voy a callar para que escuchen el TikTok completito. Y luego ya comentamos un poquito lo que pasa. Una vez más, una disculpa por no vernos en esta pantalla. La verdad es que no sé qué pasa con el OBS. Lo voy a tener que... Voy a tener que investigar a profundidad. O cambiarme de plataforma. Este. Ya de por sí. ¿No? Entonces, bueno. Vamos a ver este... Este TikTok. Me dicen que no se escucha. No, no se está escuchando. Una disculpa. Otro problema técnico. Dios mío. Es que no sé por qué no se escucha. Si aquí dice que sí. Me dice que no se escucha. ¡Santo cielo! Cállate. Es que... Captura de audio... Utilizado dispositivo de audio personal. Direct sound. A ver. A lo mejor. Este... Hola. Hola. ¿Por qué se deja de ver? Una disculpa de verdad. Es que esto... Ya saben que la tecnología es muy impredecible. Fíjate, este problema yo lo había tenido antes. Este... Con el tema de la... De la vermedia. Que a veces no me... No me jalaba el audio, pero... Ay, ya sé por qué. Ya sé por qué. Olvídalo. No, ya sé por qué. Ya sé por qué no se escucha. Ay. Qué tonto. No lo vamos a escuchar nosotros, eh. Ponlo desde el principio. A ver, déjame verifico. ¿De años? Sí. Y vamos a ponerle... Bueno. Una disculpa otra vez. Santo cielo. Este... ¿Quieres cancelar ese? Nosotros... No lo vamos a... Ah, no. Pásame. Es que esto no... Es que... Soy... Estoy medio güey. Ya lo sabemos. No vas a alcanzar a escucharte. Bueno, mira. Lo voy reproduciendo. Ustedes lo van a ver. Yo arreglo aquí las cosas. Les voy a contar algo súper raro que me pasó hace unas semanas. A ver si a alguien le ha pasado algo similar o tienen una explicación. Para entrar un poquito en contexto, aquí en mi casa trabajan dos señoras desde hace muchos años y viven conmigo. Entonces, una de ellas, que se llama Mariana, me pidió si podía traer a tres de sus hijos a vivir aquí a la casa también en lo que entraban a la escuela. Entonces, yo le dije que sí, que estaba bien, que se los trajeran. Entonces, llegan ellos un domingo. La verdad es que yo no los vi hasta el día siguiente. Yo bajo un lunes en la mañana junto con mi hijo y sale uno de los niños de Mariana, el más chiquito. Tiene como seis, siete años. Y vamos a ponerle Luisito. Entonces, sale Luisito, yo los saludo. ¿Qué onda, Luisito? Bienvenido. Se pone a jugar con mi hijo. Y ahí los vi un ratito jugando y luego ya yo me fui a hacer mis cosas. Y bueno, total. Entonces, pasan los días de la semana, todo normal. De hecho, cumpleaños mi hijo, yo le hago una fiesta. Este es el punto interesante. Ya saben lo típico, ¿no? Pero yo, durante todos esos días, esa semana, yo notaba que Luisito no salía a jugar. No salía y no salía y yo no lo veía y se me hacía raro, pero yo no le preguntaba nada a su mamá. Decía, bueno, igual le da pena salir o se está acoplando a su nueva casa o no le cayó bien mi hijo y no quiere jugar. X, ¿no? Cualquier razón. O le gusta jugar en su casa. No sé, no sé. Entonces, ya. Y aparte por su edad, a mí se me hacía raro que no saliera a jugar. Era como seis, siete años, ¿no? Entonces, pasa toda esa semana y el domingo yo me encuentro a Mariana en la cocina. Estaba como que desayunando o algo. Y el detalle está yo. Entonces, yo le digo a Mariana, oye, Mariana, ¿qué onda con Luisito, eh? Si no es porque lo vi el lunes, yo pensaría que ni está. Dije, qué bien portado tu hijo. Ni siquiera se escucha. Yo me imaginaba que iba a estar jugando o corriendo, no sé. Y ella se me queda viendo. Me dice, señora Dani, Luisito no vino. Y yo le digo, ¿cómo? Si yo lo vi el lunes, hasta lo saludé. Y lo estuve viendo un rato jugando. Y me dice, no, él se quedó en mi pueblo con mi otra hija grande. No vino, se lo juro, señora Dani, no me asuste. Y yo, entonces, yo no sé quién fue el niño que yo vi. Y solamente para añadir, quiero que sepan que a Luisito yo ya lo conocía, ¿ok? Yo ya sabía quién era él desde antes. Muchas veces lo había visto, ¿ok? Pero esta vez, el que vino era, o sea, era él, pero él no estaba ahí. Entonces, ¿cómo lo podía haber visto? ¿Alguien tiene una explicación? Bueno, obviamente, es un caso de double ganger, ¿no? Es un caso. ¿Por qué? El niño está vivo, no ha fallecido y se vio a su doble. Aquí lo interesante sería ver y cuestionar al hijo, ¿no? Que jugó con él. La cosa es que está chiquito. Sí, 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 pero aún así, o sea, jugaste con él, ¿cómo lo viste? Ya se conocían, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Exacto. Porque usualmente los double ganger, en todas las historias, no hablan. Solamente están ahí. Y de hecho dice que no habla. Que no habló. Entonces, es interesante, ¿no? La parte del hijo. ¿Tú qué crees que pasó en esta situación, en este caso? No, pues definitivamente el concepto de double ganger siento que está, o sea, está ahí y es un ejemplo de double ganger. Y está cañón porque si da como que cosa, porque dices tú, nada más lo vio ella, pues chance fue tu imaginación así, pero ya jugó con el niño y dijo que estuvo un buen rato ahí y ya lo vio, entonces está complicado. Es interesante, es bien interesante, porque si pensamos que es un mal augurio, este, este tema de avistar este ente fantasmal, este gemelo malvado, como les dicen algunos, pues, ¿qué le esperaba al niño, no? A la hija de esta señora, ¿qué le esperaba? Es muy interesante teorizar este tipo de cosas. Vamos a ver el segundo TikTok. Es otra historia, respondiendo esta misma, vamos a, ay, me metí a otro, al de la señora. Eso ahorita lo vemos. Eso ahorita lo vemos. Vamos a ver este chavo, este chavo. Ah, y ya, bueno, ya no le dije el nombre del TikTok anterior. Una disculpa, se me olvidó. Ahí sale, ¿cómo se llama? Bueno, no. Bueno, ahí sale en la pantalla, pero hay que darle la lista. Vamos a ver a Davida, David, Alegre. Vamos a ver a David Alegre, que lo vamos a ver aquí. Dejan el cambio de escena para que ustedes lo puedan ver en grande y en directo. Esto ya nos ha pasado antes, así que vamos a desactivar y activar. Así que, bueno, vamos a reproducirlo. Amigas, vi el video de esta chica que no me deja pegarlo, pero 100% creo que es real. Si alguien que sepa de historias paranormales nos puede explicar qué pasó, porque a mí me pasó una historia muy, muy similar, si no es que literalmente lo mismo. Pues pon tú que hace unos años yo estaba tomando un curso de regularización para entrar a la universidad. Entonces yo llegaba a mi casa muy tarde, por ahí de las 11 de la noche, que ya como que la calle estaba vacía y así. Además que yo no vivo en una zona como muy transitada. El punto es que donde está mi calle, a unas casas, tenía yo un vecino que tenía un perro, que a mí la verdad me daba un poco de miedo porque era un perro muy grande. Y a su vez en esa casa vivía un chavillo que era como amigo de mi hermano. Entonces pues seguido mi hermano iba a su casa a jugar videojuegos o jugar fútbol o cualquier cosa. Total que un día yo venía regresando al curso muy tarde y veo que la puerta de esta casa estaba abierta y estaba el perro como literalmente ahí parado en la puerta. Y a mí me dio miedo porque dije, bueno, ahorita que pase por ahí, pues literalmente el perro me va a empezar a corretear o no sé. No sé, la verdad me estaba dando miedo, pero pues ya tenía que llegar a mi casa. Entonces pues dije, ni modo, le voy a tener que correr o a ver qué. Y pues ya me fui acercando. Y en eso veo que alguien jala así como de la correa al perro y veo que era mi hermano. No me llamó pues la atención porque como les digo, mi hermano seguido iba a jugar con el niño que vivía en esa casa. Entonces hasta le dije como, ay, qué bueno que lo agarraste. Pensé que estaba suelto, no me va a perseguir. Digo, gracias. Y todavía le dije como, oye, pero todavía te falta mucho porque ya es muy tarde, ya deberías regresarte a la casa. Y mi hermano así de que, ah, sí, nada más me dijo como, ah, sí, ahorita voy. Este, pasó. Total que voy llegando a mi casa y fui a ver a mi mamá para avisarle que ya había llegado. Y le digo, ay, justo me acabo de encontrar a mi hermano que sigue en casa de este niño. Y mi mamá así de, ¿cómo que está ahí? Si pues tu hermano está dormido desde hace rato. Y yo de que, ¿cómo va a estar dormido si lo acabo de ver hace un minuto? Y entonces, pues nada, corrí al cuarto de mi hermano, así de que le prendo la luz. Y mi hermano estaba dormidísimo, de que llevaba horas dormido. Y yo de que, ¿cómo puede ser esto posible si yo lo acabo de ver? Entonces, pues nada, salí, me asomé rápido a la calle y estaba así de que completamente vacía. No había nadie en la calle. La puerta del vecino cerrada. No sé. Si alguien sabe cosas paranormales o así, que nos pueda dar una explicación tanto a esta chica o a mí. No sé qué pasó ahí, pero yo sí le creo porque esta es mi historia paranormales. ¡Guau! ¡Guau! Esa historia está, esa no la había visto, ¿eh? ¿Ah? No, esa no la había visto. Muy chida. Es que interesante está, ¿eh? También. No, es porque ella se involucra a otra cosa, que es también el perro. El perro, pero... Que tuvo como una interacción con el perro. Ahí sí le contestó. Sí le contestó. Le contestó. Le contestó. Le contestó. A lo mejor, vamos a ponerle así como una parte como de ejemplo, ¿no? Podría ser que él entrara a otra realidad. Ajá, podría ser. ¿No? Y al entrar a la casa ya no. Sí, él siguió caminando y retomó, ¿no? Hay varias historias así. Y a lo mejor podemos enfocarnos en eso, ¿no? Le pasó a un tío de mi papá. O que iban a una calle. Sí, que iban manejando. Iban manejando en la calle. Una calle de Monterrey. Y de repente... Aparecieron mucho más adelante. Ajá, o sea, pasaron como un puente y se saltaron como muchos cuadros. Sí, se saltaron como seis cuadros. Exactamente. Y de hecho, viendo los comentarios, igual hay muchas casas, o sea, personas que cuentan lo que les ha pasado y una chica igual contó que pasó por un puente y vio, o sea, antes de pasar, el puente como que se la hacía conocido, nunca lo había visto. O sea, se le hizo raro que no había visto el puente antes. Y pues volteó a ver el MAPS a ver si iba bien y vio que eran las dos y media de la tarde. Y luego pasa el puente y luego voltea así como puede retrovisor y ya no está el puente. Se le hace raro, voltea a ver el MAPS y ya son las cuatro y media de la tarde. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Hay una historia. Hay una historia. Muy interesante. ¡Gracias!